Bueno, el Ministerio Público informa a esta hora de la mañana que ejecuta varias órdenes de captura en San Pedro Sula contra desarrolladores de Ciudad Jaragua y exfuncionarios municipales. Las diferentes unidades del Ministerio Público, así como la ATIC, la FEDCO, entre otras, presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura para empresarios y exfuncionarios municipales por la construcción en la zona de Reserva El Merendón, en lo que se conoce como Proyecto Habitacional Ciudad Jaragua. Como se sabe, el Merendón es una importante reserva natural y área protegida por ser el hábitat de una inmensa diversidad de flora y fauna, además de la principal fuente de agua de los sanpedranos. En tal sentido, se acusó por una serie de delitos a las siguientes personas. César Octavio Elvir, como representante legal y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil, MPG SADCB, Antonio José Oviedo Prieto, como gerente general de la sociedad El Activo SDRL, a quienes se le supone responsable por el delito del corte ilegal de producto forestal. Asimismo, a José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora Desarrollos Urbanos Gutiérrez, a título de autor del delito de urbanización ilegal en perjuicio del orden territorial. A Wilfredo Umanzor Zavillón, representante legal de la empresa Yesera Umanzor, a título como autor del delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior. A Samuel Alexander Fajardo, así como a Martín Ramón Galo, a Santos Turcio García como jefe de la unidad y Fausto Daniel Bográn Cárcamo como director de la unidad, por suponer los responsables de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios a títulos de autores. Asimismo, y finalmente, a Cristi María Raudales, gerente general de la División Municipal Ambiental de Municipalidad de San Pedro Sula, por suponer la responsable de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor. Esto es lo que da a conocer el Ministerio Público, está ejecutando varias órdenes de captura en San Pedro Sula contra desarrolladores de la denominada ciudad Jarauma.